Un policía le quitó la vida disparando 5 veces a través del parabrisa de su propio patrullero Algunos activistas dicen que no había razón para usar la fuerza Dime quien te dio el poder de llamarte autoridad Incontables los abusos nadie dice la verdad Tu objetivo intimidar pues no ayudas ni proteges a la baja sociedad Las noticias solo mienten o muestran la realidad Corrupción a otro nivel en total impunidad Acuerdos negocios sucios pues no existe integridad No creo que es coincidencia que solo por ser delguero es más larga mi sentencia El rico paga la fianza, dinero compra conciencias Manipula la balanza y hasta implantan evidencias Más víctimas inocentes ante tanta indiferencia Y después muchos preguntan por qué aumenta la violencia Disculpe mi oficial si no ofenden mis canciones Pero el pueblo ya no quiere más muertes ni violaciones Porque detrás de tu insignia se esconden tus intenciones No queremos más racismo, ahora habrá repercusiones Y no vamos a parar hasta que no haya justicia No más corruptos y su avaricia Fuck the NYPD and fuck ICE You fuck with my peoples and take away their life I'm on top of the building with a skull ready to snipe You don't fuck up now, you're gonna lose this fight We fight for what's right in times of darkness, bring the light Fight for freedom, justice and human rights Underground guerrilla warriors always ready to strike Go ahead and test us, get your head flown like a kite The abuse live broadcasted by the news The only way they can see us come up is with a head in a noose Neck broken swinging from a toe last bruise So fuck the truth, I'm ready to die and get loose Y no vamos a parar hasta que no haya justicia No más racismo, no más evicia Y no vamos a parar hasta que no haya justicia No más corruptos y su avaricia We are oppressed We are exploited We are down-trived We are denied not only civil rights but even human rights So the only way we're going to get some of this oppression And exploitation Away from us or aside from us Is come together against the common enemy So the only way we're going to get some of this oppression Is come together against the common enemy So the only way we're going to get some of this oppression Is come together against the common enemy